Radio Noticias 99.9 Nosotros sí nos aseguramos las boletas, no van a llegar más boletas ahora, entre mañana y pasado. Y bueno, no solamente eso, sino que veíamos que había tres listas y dividía el voto. Y vimos que a través de asamblea y ponernos de acuerdo y de limar algunas expresas, podemos estar juntos y sumar más votos para el Frente Renovador, que tenemos la posibilidad de ganar las pasos y pasar a la final y llegar a la intendencia, ¿no es cierto? Bueno, también la hemos invitado a la otra precandidata, también a compartir con nosotros la asamblea del Frente Renovador, acá en el local, de Sergio Massa. Bueno, no se ha presentado, la contestación fue que nos vemos después del 9 de agosto, así que bueno. Estamos hablando de Gabriela y Francesco. Por supuesto, estoy hablando de Francesco, que no se presentó, así que bueno. Decidimos juntar nuestras listas y hacer una sola lista sólida y ganadora, ¿no es cierto? Anoche estuvimos casi hasta las 2 de la mañana, unificando algunas y corrigiendo lo que podíamos ser entre los dos y corrigiendo los proyectos para hacerlos más ricos y sentidos que se puedan cumplir, ¿no es cierto? Y bueno, él va a acompañar con su equipo. Cabanchi es un gran dirigente para nosotros y que es un orgullo que esté acompañando a nuestra lista. Sí, por supuesto, porque los vecinos nos están mirando a nosotros y si ve que un dirigente se baja para acompañar al otro, que tiene posibilidad de acompañar, de hacer una lista fuerte, unificada, que el beneficio es para el vecino, porque no divide el voto, el beneficio es para el vecino, acompañando a nuestra lista, yo creo que el vecino, eso es lo que le importa, ¿no? La unión de los dirigentes por la problemática que tiene el Partido de la Costa. Bueno, a veces, muchas veces el orgullo y muchas cosas que, es más, hemos tirado en la mesa que cualquiera de los tres podría ser, que más allá de una charla podíamos acompañar los otros dos y tener un solo candidato en el frente que no ha renojado, pero ni siquiera se ha acercado a charlar o a escucharnos, así que respetamos la decisión de ella y el nueve le ganaremos en la cancha. El día de hoy está llovinando, llueve de rato, de rato no, nosotros a las dos de la tarde sale otro equipo a entregar, nos queda la estorina y San Clemente, el reparto de boletas y Mar de Ajó. O sea que tenemos estos nueve días a fondo para terminar todo el resto, casa puerta a puerta, la boleta la van a tener todos, no solamente eso, sino que en el cuarto oscuro también va a estar la boleta de Sergio Massa y Marcelo Maná del Frente Renovador.